y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de romero rosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de disney dream light ballet compañeros se anunció hace tiempo este juego que va a ser totalmente gratuito pero tenemos ya varios vídeos lo que pasa es que este va a ser el primer vídeo en el canal y quiero pues que sea mi reacción seré sé que no seré el primero que lo suba ni de lejos tampoco pretendo ser aquí tú fast to furious sino simplemente quiero tratar este título con el respeto que a mí se merece porque se le ve que tiene un trabajo brutal no he visto este vídeo vale salió en el nintendo direct yo no suelo ver los directos de nintendo pero bueno vamos a ver el vídeo y vamos a ver bueno primero lo vamos a ver sin que yo comenté nada por encima vale y luego lo comentaré un poco lo que más me está destacando y demás vale así que arrancamos compañeros estoy nervioso he visto muy poco de este de este título Captain Dick Dream lightilly was once idyllic land where disney and Pixar characters lived in harmone until the forgetting turn this dream into a nightmare now it's up to you to help these iconic residents recover their lost memories and reveal the secrets that led you bring the magic back to dream light valley in this mesmerizing life simulation Uy, 6 de septiembre Aceso anticipado, ojo Esto se la comprando alguna cosa, ¿vale? Comprando un acceso anticipado Suelen ser baratos Uf, hay un montón que analizar, compañeros Tiene una pintaza brutal Vale, en primer lugar Si os estáis fijando, aquí están conviviendo héroes y villanos, ¿vale? Porque si vemos ahí de primeras a Mickey A derecha a Tio Gilito, Donald A la derecha del todo Esa es la de... A me saldrá la de Rapunzel Tenemos ahí la casa de Remy De Ratatouille A la izquierda de Mickey tenemos ¿Ese es Gastón? No sé si es Gastón, me parece que sí No, no es Gastón, no sé quién es Vale, tenemos a Wally Vale, ¿qué más tenemos por aquí que analizar? Vale, acaba de pasar Goofy Tenemos a Elsa Elsa con otro traje Con otro traje ¿Es Finn? Creo que es Finn No sé si es Finn o es el de... O el de la sirenita Bueno, por cierto, el castillo ese es el de Orlando El de la Bella Durmiente Bueno, tenemos a Bayana o a Moana Como lo queráis llamar Al cerdo de Bayana o de Moana Vale, Wally, Donald Por ahí no tenemos nada más oculto Bueno, sí, tenemos la casa de Minnie Que es esa rosa Si más no me equivoco Vale, Merlin Esas son las raíces encantadas Que salían en la Bella Durmiente, ¿vale? O sea, que tendremos crossover O sea, distintos De Disney y Pixar Vale, ahí está Gilito Sin más Que están tristes Mickey sin más Vale, ahí tenemos así la sirenita Elsa otra vez Goofy A la izquierda veo el bastón de... Se parece un poco al... A las escobas de Fantasía Es que, ¿veis? Tiene pinta de que tiene Estilo... Estilo... Estilo, ¿veis? En los Sims Estilo... Un poquito... Me saldrá Animal Crossing Por cierto, este juego va a salir Para todas las plataformas Totalmente gratuito ¿Vale? Tendrá micropagos Me quiero imaginar yo Pero es que tiene pintaza Bueno, ahí vemos a Bayana Que nos da misiones Un poco más Yo creo que este es el ambiente Un poco parece la piedra del fondo Detrás de Bayana Parece la roca del rey Del rey león Mira, ahí tenemos El cementerio de elefantes Con Scar Y si os fijáis En rima de la roca Eso azul parece que es una casa O sea, una casa que haya de fondo Vale, tenemos a Maui A... A Úrsula Vale, otro bioma Que es el de Wally Que... ¿Veis? Es que tiene pinta de que tienes que hacer misiones Tienes que ir consiguiendo cositas Mira, Olaf ¡Ojo! ¿Qué es eso? No sé si os fijáis Justo en la cabeza de la trucha En el punto amarillo Esa zona de atrás morada se mueve Lo mismo son cosas que tenemos que ir desbloqueando Uf Aquí Remy haciendo cocina Uf 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 Es que tiene muy buena pinta Bueno, aquí lo de los trajes La verdad es que opino poco y nada Vale ¿Aquí qué hemos visto? Tenemos en un primer plano Tenemos a Buzz Lightyear Mickey Minnie Bella Romper Ralph Scar No sé si me se me ha pasado alguno Mira, Merlin a la izquierda del todo Compañeros Compañeros Tiene pinta de ser un juegazo Yo os digo Yo voy a intentar comprarme el acceso anticipado No sé cómo se conseguirá Pero bueno, en el momento que lo sepa Bueno, por cierto Vamos a ver los demás vídeos que hay por aquí ¿Vale? No sé cómo se conseguirá En el momento que sepa cómo se consigue Por supuesto que lo voy a poner aquí Cuando lo consiga Cómo lo consigo Y cómo se consigue Y todo lo que sea Vale Aquí tenemos la imagen de portada Que tampoco nada más que señalar Si acaso tenemos por ahí a Elsa Ay, por cierto Antes estaba llamando a Elsa Cuando era Ana Pero bueno A Stitch Vale, la verdad es que casitas Mira, tenemos en el fondo La del ciervo Esa es la de La de Gastón Es así La casa de Rapunzel El castillo de De la Bella La casa del Cherremi Que bueno Eso sería un poco Un plan más le gustó Pero no sé por qué habrá puesto La casa esa de la izquierda Se me parece No sé si será ¿Vale? Corregirme si me estoy equivocando A la casa del ayuntamiento De Disneyland Se parece mucho A donde está en Orlando El despacho de Walt Disney Pero no estoy seguro ¿Vale? Y luego Bueno Nada más que destacar por este lado Vamos a ver qué más ¡Ah! ¡Hay vídeo! ¡Hay vídeo! ¡Hala! Pues no sabía que había visto el vídeo ¡Ojo! Precioso, chaval Esa es la casa de Mickey Mouse Esa es la de Rapunzel Usla y Giar Úrsula Eh... Eh... Sven Uy, Sven Sí, Sven, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el de Elsa Kristoff se llamaba Alex Bueno, ahí teníamos Agilito Lo presentan muy como un juego ¡Oh! ¿Qué era eso? ¿Era Chippy Chop? Ah, no Es tambor y... Y... Tambor el de... Es que al final Que gráficos Para que sea gratis ¿Veis? Ahí tenemos que minar Tenemos que conseguir recursos Mira, agua De ballana Moana Es que como en Latinoamérica Es moana Vale, esta es la imagen de antes Buah, Timón, Pumba Y Simba Qué guapo, tío Cementerio de animales Mira esa Diana Woody La verdad es que nos están enseñando O en los trailers Lo están currando mucho Para enseñarlo Muy poco Pero nos están enseñando Muy pocos personajes Los tenemos que sacar un poquito A cuentagotas A ver, sí Bueno, aquí el tema de la ropa Mira, Vanelope La Cenicienta Shuli Buzz Lightyear Ah, mira Las habichuelas mágicas Presentan un juego muy femenino La verdad es que No lo están enfocando bien No... No están enfocándolo bien Parece que estás Vendiendo un juego para niñas En vez de para todo el público No, no lo veo bien enfocado Vale, vamos a ver si encontramos Algún personaje más Aquí de momento nada Tenemos a Uy, esa no es Elsa Esa se parece un poco A Penélope A Penélope La de Hércules No me acuerdo cómo se llama Wall-E otra vez Goofy Buzz y Woody Bella Nada, la verdad es que aquí Presentan poco Y nada Bueno, la casa de Goofy Como un poco más resañable El ayuntamiento Nada Me hubiera gustado más Que el Chess Remy Fuera la casa del Gusto Porque es la que La película Porque la casa de Chess Remy No la llegaríamos a ver ahí Igual que has hecho Enfocado a Buzz Lightyear Y a Woody Con su tamaño original Enfoca que la casa de Remy No va a ser así de grande Vale Aquí está la imagen También es un poco repetida Vale, esto no sé qué será, tío Pero a la izquierda Hay una cueva Que parece una cueva pirata A lo mejor puede ser Bueno, no creo que sea Piratas del Caribe Sería más bien Peter Pan Porque no hemos visto Nada enfocado A películas reales Al menos del principio Vale, Úrsula Lo del tema de los amigos No sé si a lo mejor Mira, a la derecha Vemos a Simba y Anala Qué guapo Cómo mola Tengo la ropa La verdad es que paso Bastante Mucho Y del todo Me encanta esa pieza, tío Ojalá La fuente encantada Cataratas Una piscina circular De piedras Un sofá De jardín La prueba a tu fuerza Un puesto Una cima de picnic Una cima festivo Ah, mira La torre de agua De blanca y negra De Mickey Esa está en los estudios Disney Bueno, la verdad es que Poco que decir ¿Vale? Japones, inglés Español, francés No sé si se tendrá Crossplay con Por cierto Si le dais aquí En Nintendo Switch Seguiréis todo el progreso Todo lo que vayan poniendo Avances Mira Dreamlight Valley Es un híbrido Entre un juego De simulación de vida Y un juego de aventuras Lleno de misiones Exploración y actividades Con amigos de Disney y Pixar Tanto nuevos como antiguos Dreamlight Valley Es un lugar idílico En el que los personajes De Disney y Pixar Vivan en armonía Hasta la llegada De los vinos Las hospedas de la noche Crecieron por todas partes Y llegaron los maravillosos Recuerdos ligados A este lugar mágico Bueno, venga va Si es que lo quiera leer Que lo lea Espero que os haya gustado Con muchas ganas De que salga este título Tiene muy buena pinta Sobre todo ya os digo Que va a ser un título gratuito Es uno de los dos Títulos de Disney Que han presentado Tanto este como otro Juego de carreras Pero bueno A mi es que los juegos De carreras No me motivan Así que por eso Os presento este Disney Dreamlight Valley Porque me parece brutal Me parece un juego Que para ser gratuito Ya os digo Que en un principio Lo están vendiendo Como que va a ser gratuito Tanto redes sociales Como en cualquier sitio De internet Estamos buscando Y te sale Que el juego Va a ser gratuito Así que Ojito Porque estamos hablando De un gran Gran juego Aunque tenga micropagos Que será lo que Empezarán a criticarlo No, es que está cargado De micropagos Tío De momento A día de hoy El primero que trabaje Y no quiere ganar dinero Trabajando Que me diga Oye Yo trabajo gratis ¿Vale? Y entonces me le digo Pues mira Te voy a poner a picar piedras Y lo vas a hacer gratis ¿Vale? Para la gente que critica Los micropagos Hay micropagos Que son absurdos Pero hay micropagos Que son necesarios Por ejemplo Si títulos como este Queremos que funcionen Hay que Lógicamente Tener algún tipo De dinero Para pagar a la gente Que trabaje detrás Porque si no pagas A la gente No te trabajan Así que Veremos a ver A lo mejor hay micropagos Que sean absurdos Tipo Bandai Namco O veremos micropagos Que verdaderamente Pues digas Oye pues mira Pues para mantener el juego Hago esto Pago esto Y ya está ¿Vale? Espero que os haya gustado Si es así No lo dejen Dar al dedito arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo Muy, muy guay Que digas tío Tienes que ver este vídeo Y nos vemos en la siguiente ¡A curperur!